En una actividad con la presencia de emprendedores de Pérez Celedón en el Complejo Cultural en San Isidro de El General, se hizo el lanzamiento a la Rueda de Negocios Chiriquí-Panamá 2024. Representantes de la Cámara de Comercio de Chiriquí, junto con la Municipalidad de este cantón y otros grupos, dieron a conocer todos los detalles de esta actividad, que en esta ocasión será los días 28 y 29 de agosto, en la Sala de Eventos del Federal Mall David Chiriquí. Este espacio de negociaciones y este espacio de intercambio cultural entre países hermanos, Costa Rica y Panamá, se convierte en una grandísima oportunidad que venimos a transmitir el día de hoy en función de todo lo que está ocurriendo en la zona occidental de Panamá, específicamente en la provincia de Chiriquí, con grandes oportunidades de negocios, no solamente para los chiricanos y los panameños, sino para toda esta comunidad, esta gran comunidad de la zona brunca, la zona sur de Costa Rica, el Pacífico, inclusive el Atlántico. Grandes proyectos están por venir hacia la región occidental de Panamá, que involucran necesariamente todo Centroamérica y definitivamente tenemos que incluir en ese crecimiento que se va a dar a nuestros aliados permanentes que son ustedes, la zona sur de Costa Rica, específicamente Pérez Celedón, en donde todos los años hemos podido compartir y abrir este espacio a través de la rueda de negocios para poder conocer la oferta y la demanda que existe dentro de este gran territorio con una grandísima población que muchas veces se pierde de vista. Poder incentivar el comercio entre ambas partes, tanto nosotros como Cantón, poder llevar servicios allá, poder llevar productos y demás, también promover que todas las personas, tanto emprendedores, productores, personas que quieran innovar y demás, puedan hacer uso de este tipo de herramientas que nosotros venimos y que presentamos, que son herramientas que ya están dando frutos muy positivos, ya hay muchas empresas que se han logrado posicionar tanto al lado de Panamá y de forma reversa también, ¿verdad? Y pues queremos que sigan viniendo, que sigan aprovechando estos espacios y que vean la importancia de todo este tipo de enlaces que estamos realizando desde el gobierno local que pueden generar nuevos ingresos para nuestro comercio. El año pasado asistieron 10 empresarios del Cantón. El año pasado asistieron alrededor de 10 empresarios tomando en cuenta empresas y este año la expectativa es más alta y la idea es igual viajar en bus desde acá hasta David, ida y vuelta y poder ir creciendo cada día más. Es importante recalcar que muchos de los empresarios que van cada año son primerizos. Algunos otros repiten porque dejaron negocios pendientes, darle continuidad, seguimiento, pero muchos van por primera vez. Si alguien quiere formar parte del proceso, ¿qué tiene que hacer? Ok, lo más importante es llenar la solicitud, pero de manera más sencilla me pueden escribir a mi número de WhatsApp 60, 70, 46, 70 y con mucho gusto les damos todas las indicaciones. Esto porque previo a la rueda hacemos una capacitación, la realizamos, para que las personas conozcan el tema de etiqueta, protocolo, comportamiento y las dinámicas que se realizan durante la realización de la rueda. ¿Cualquier tipo de emprendimiento puede ser? Puede ser cualquier tipo de emprendimiento. Es importante recalcar que a la rueda la gente va a prospectar, no es un lugar de ventas. Entonces muchos productos que tal vez no están finalizados, que no tienen los permisos respectivos, pueden ir como un prototipo de proyecto y ver las posibilidades que tienen de crecimiento. Más de 20 empresas multisectoriales, nacionales e internacionales reunidas por dos días para comprar, vender, ampliar cartera de contactos e innovar. Para eso será la rueda de negocios 2024. ...de la zona que han logrado capitalizar oportunidades en Panamá, no solamente en Chiriquí, sino ya a nivel nacional. Muchos de ellos, inclusive dentro de Costa Rica, utilizaron esta plataforma para crecer mucho más. Los contactos de negocios logrados a través de estos dos días de negociaciones han sido exponenciales. Este es un evento que, para tener una idea, genera más de 25 millones de dólares en transacciones en estos dos días que se dan en el evento a lo largo del tiempo. Y por supuesto que es algo que hay que aprovechar. Y por eso, cada año venimos a comunicar, a actualizar qué cosas nuevas van a estar sucediendo dentro de este gran evento. ¿Está abierto el proceso para que los empresarios puedan participar? Está abierto el proceso. Hoy día vamos a tener el equipo de afiliaciones para el evento con nosotros. Igual, a través de la alianza que tenemos con las organizaciones locales van a poder tener la información. La municipalidad está muy ligada a este esfuerzo impulsando este tipo de alianzas. Abierto a emprendedores, abierto a microempresarios, abierto a empresarios. Es una rueda multisectorial en donde todos los sectores productivos tienen un espacio para poder exponer y poder negociar su oferta y, obviamente, encontrar demanda. En el municipio esperan dar apoyo a estos emprendedores. Para el mes de agosto vamos a estar en Panamá. Estamos hablando de una rueda de negocios donde llegan muchos países y no solamente es Panamá. O sea, también podemos hacer esos enlaces con esos otros países. Por supuesto, nosotros tenemos un cantón sumamente emprendedor en todas las diferentes áreas. Hablamos de temas de turismo, de industria, de comercio, temas agrícolas. O sea, hay una gran gama de oportunidades que vienen y se presentan y pues hoy venimos aquí a hacer este tipo de enlaces para poder promover que vayan a otros países o que otros países vengan acá y poder hacer esta exportación de productos y servicios. Un año más que se tiene esta alianza.